... ...hace cinco años los ojos de Natasha volvieron a ver la luz del sol... ...después de 3.096 días encerrada en un zulo del barrio Vienes de Straschow... ...hoy esta joven de 23 años ha recuperado también la sonrisa... ...pero su mirada sigue aún perdida... ...trata todos los días de superar lo que le sucedió... ...secuestrada a los 10 años recuperó la libertad a los 18... ...pero se dejó en el camino una serie de sueños que ya nunca cumplirá... ...como el deseo de ser actriz. Necesito terapia para digerir muchas situaciones de la vida diaria... ...miedos que tengo, prevenciones. Este libro traducido a más de 30 idiomas y publicado en 15 países... ...es su terapia particular. Fue doloroso, de hecho mi coautora y yo... ...de cuando en cuando necesitábamos pausas para digerir todo aquello. Además de explicar la relación que tuvo con su secuestrador... ...un trabajador de Siemens con una aparente vida normal... ...refleja sin ofrecer detalles escabrosos... ...el maltrato físico y psíquico al que fue sometida. Lo comenzó a escribir un año y medio después de su autoliberación... ...pero ya había pensado hacerlo mientras estaba encerrada. No encontró la fuerza suficiente... ...y ahora ha necesitado liberarse interiormente... ...de su amo, maestro o señor, como le gustaba que le llamara... ...tomar la distancia justa que le permitiera estar... ...por encima de los acontecimientos... ...pero a la vez tenerlos frescos.